Esta ha sido la primera parte de la gala, ahora es lo que los compañeros colocan porque tenemos un juego que se llama así Te ríes, pierdes, es el nombre de la gala. Vamos a hacerles trastadas a nuestros compañeros. Ustedes se pueden reír, la gente que nos está viendo también a través del streaming se puede reír, pero ellos no se van a poder reír. Y yo quiero aprovechar para darle un saludo cordial en este caso a toda la gente que ha participado en esta gala. Ahora, empezando en este caso por, lo tengo yo por aquí, el alumnado de producción de audiovisuales y espectáculos. Fuerte el aplauso para él. También para el ciclo de asistencia a la dirección. Fuerte el aplauso para ellos. También para el ciclo de actividades comerciales. Fuerte el aplauso para ellos. Fuerte que se oiga para ellos, para toda la gente de César Manrique. Y ahora voy a ir nombrando los patrocinadores y el aplauso tiene que durar mientras a mí me dé el aire. Si ustedes ven que me caigo redondo y me asfixio, dejen de aplaudir y llamen a los 112. ¿Vale? Así que por favor, pido un aplauso para Link Multimedia NK2. Fuerte el aplauso para Bizanta, Librería Abaco, Copistería Cris Class, Spadimur, el señor Miyagi, Egetesa y Autos Gargón. Fuerte el aplauso para todos ellos. Y atentos porque tenemos por ahí unas patinetas. ¿Han visto las patinetas a la entrada o qué? ¿Las han visto o no? Pues cuando acabe esto, nos vamos aquí a unas carreras de patinetas por el César Manrique todos para matarnos. Así que vayan preparándose porque todavía nos queda mucho espectáculo. Y llega el momento, queridos amiguitos, de presentar de nuevo en el escenario, con fuerte aplauso, a Pili Soy Yo, David García, Juanito Apanchi y el gran Jaime Marrano. Vámonos chicos. Muy bien. Vayan tomando asiento. ¿Esto cómo es? ¿Vale? Estupendo. Vale, lo tenemos preparado. Atentos porque este juego consiste en lo siguiente. Sencillo. Vamos a darle una caja, en este caso, a Pili. Pili con los elementos que hay dentro de esa caja intentará hacer reír a sus compañeros y el que se ría pierde. Así que ustedes pueden meter fuego, meter caña afuera, tal, no sé qué. Ustedes lo que quieran. Que paso son el público soberano. Así que, por favor, venga, me parezco la sota de bastos ahora, ¿no? ¿Pero tú no vas a pegar con ese tolente? ¿Eh? ¿No vas a pegar con ese tolente? No lo sé todavía. No lo sé, Pili, no lo sé. Así que adelante la primera caja para Pili Soy Yo. Venga, la tenemos ahí ya. Pili, saca tus ingredientes y el tiempo empezará en tres minutos. A partir de este momento tienes que hacer sonreír a tus compañeros. El tiempo empieza ya. Mira. Ustedes no sabían que yo había ido a Corporación Dermostética. Y mira, las de atrás también. ¡Eh! Se ha reído Juanito Pachín. Vale, bueno, lo has conseguido, Pili. Lo has conseguido. ¡Oye! Vale, tenemos el primer no eliminado, pero ten cuidadito porque te echamos al volcán. Cuidadito, cuidadito. ¿Vale? Vámonos con la segunda caja. Tenemos una segunda caja preparada. Ahí tienen a los chicos. Venga, no tengan miedo, chicos, que esto ha ido rapidito. Ah, de la misma caja. Mira cómo reciclan en el César Manrique, muchachos. Se llevan la caja, le dan dos puertas y la vuelven a traer. Muy bien, chicos, preparados. Ahí los tenemos metiendo. No metas eso que eso explota. No metas. No hay más. Venga, dale, dale. Ahí tenemos la caja para el gran... Vale, ¿preparados? ¿Eh? Es Manolo Artiles. ¿Eh? ¿Estás preparado? Preparadísimo. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Eres un hombre infranqueable? Soy infranqueable. ¿Impenetrable? Bueno, después hablamos. Después hablamos. Venga, toda la caja para ti. El tiempo empieza ya. Se equivocaron. Esta es... Esta es Jaime Marrero. Jaime, golpe bajo. Jaime, para ti. El resto puede ir dándole caña. Pili. Mira. ¿Qué es eso? Un pedacito de anoramas. ¿Un pedacito de qué? ¿De anoramas? De anoramas. Anoramas en la Greta Thunberg, Canaria. Vale. Una labor medioambiental increíble que hace anoramas. Inyectándose todo el plástico posible para que este no acabe flotando en el océano. Mira. Pili, soy yo. Está a punto de convertirse en anoramas. Te vas a picar conmigo ahora, ¿eh? Venga, inténtalo. Te veo, te veo ahí. Venga, un poquito. ¡Uy, mi madre! Atentos. Sacamos ya el gorrito. La pistola. ¡Ey, ostras! A ver si le vas a dar a alguien del público. He mandado al concejal de juventud de... ¿Te imaginas? Vito Sur. Era el de Puerto de la Cruz, Fabián. Venga. ¿Quién se ha reído? ¿Quién se ha reído? ¿Quién se ha reído aquí? ¿Quién se ha reído? ¿Me enteré yo? Espérate que me están diciendo por el pinganillo. Bueno, hay que decir que los presentadores en Canarias no tenemos pinganillo. Tenemos pinganotes. Por lo menos yo, ¿eh? Sí, me da por cierto. No sabemos quién se ha reído. ¿Me está señalando? ¡Juanito Panchín otra vez! ¡Juanito Panchín! ¡Otra vez! Aquí tenemos que hacer todo un... ¡Oh! ¡Oh! El pobre, el buenito Panchín. Vale, nos llevamos la caja esta. Aquí tenemos... ¿Esto es otro juego del calamar o qué? ¿Eh? Me acojoné cuando lo vi porque no me habían dicho lo de la máscara. En serio. Por cierto, no sé si saben quién es G.C. ¿Conocen a G.C.? Ahora nadie conoce a G.C., ¿no? G.C. Que se ha inventado verle el juego del pulpo. ¡Je, je, je, je! Cociendo tendillas ahí todo el rato. No lo deja tirar los córneres, a G.C. Pues el último córner que tiró dejó preñada a donde la Cruz Roja que estaban ahí de guardia. Vaya hombre ese. Donde pone el balón pone el tema. ¡Otra caja, por favor! ¡Otra caja! La tenemos por aquí. Atentos, Juanito, que viene en tu turno. Bueno, vamos para allá. Vamos a ver si eres capaz de hacer revisar. Vámonos ahí. Aquí está la sorpresa. A ver lo que tienes. Pedazo de caja. Vamos allá. Candela. A ver lo que se encuentra por ahí, Juanito. ¡Oh, Dios! Eso queda, Juanito. Una sábana. Bueno. Una peluca. No sé si te va a ayudar mucho. Esto no me va a ayudar mucho, pero... El tiempo empieza ya, Juanito. A ti te debe quedar bien esto, para que lo sepas. Además. ¿Te pareces al último Papa que tuvo Candelaria? No me digas que no. Y con esto puedo seguir con los recortes. ¿Quién te viera a ti con ese macho? Mira para allá. Mira. De segunda mano. Eso estuvo en Cancúnber y nadie se lo llevó. Para que nosotras. Vamos, vamos. ¿No estás así, cabrón? Lo consigue. La costal de las uñas, Juanito. Mira. Con esto podemos arreglar en España. Empezamos a recortar. De arriba para abajo, para que tú sepas. Con lo que está ganando últimamente, las ganas de la zona norte. Podemos comprar una tijera mejor. Eso no será para hacer una tijerita conmigo. Te está forrando. Para que tú sepas. Tú sabes bien que yo estoy en... ¡Ah! Yo vengo como Telecinco. De aquí para arriba a la casa de tu vida. De aquí para abajo, superviviente. Para que tú sepas. Yo creo que te voy a hacer una tijera. ¿Qué se ha reído? ¿Quién se ha reído? ¿Quién se ha reído? ¿Quién se ha reído por aquí? Díganle el nombre. A ver, ¿quién se ha reído? Pili. ¿Pili? Oh, vengan todos. ¡Oh, pobre Pili, por favor! ¡Oh, pobre Pili, pobre Pili! Bueno, atención porque nos queda el último juego. Que lo va a hacer el gran Jaime Marrero. Jaime Marrero, que yo sé que es difícil esto de hacer reír a la gente. Pero ahí están metiendo todo tipo de cachivachi dentro. Y ya tenemos la caja de Jaime Marrero. Vamos a ver lo que nos trae esa caja. Sorpresas. La gente también. Atento porque el público nos puede picar. ¿Eh? Importante. Vamos a ver lo que tiene por ahí Jaime preparado. Suelta el bastón, Jaime. Sí, pero ¿dónde tiene las instrucciones de apertura? Vamos, Jaime. Estamos contigo. Esto debe acabar antes de enero, ¿eh? A ver si te vas a quedar dentro de la caja, Jaime. Sí, José. Pero ¿qué pasa aquí, hombre? ¿Qué pasa? Pero vamos a ver. Pero cinco océanos porno. No me he reído. Me emocioné. Estaba llorando. Me lloró al corazón. Es que mi padre trabaja en cinco océanos. Y me emocioné enseguida. Pero no me he reído. Se lo juro. No me he reído. Era Jaime el que les tiene que hacer reír. No, Juanito. Así que adelante, Jaime. Perdona, perdona un momento. Está desnudo en pelota, pero reconoce que no se le nota. Pues la verdad que no sé si es pollo o es... Sí, porque el huevo no tiene tampoco. ¿Tampoco? Bueno, pues adelante. Venga, todavía tiene dos minutos más. Venga, atento. Hazlo reír. A ti. No, no, a estos. A estos de aquí. A estos de aquí. ¡Buenito, Martín! ¡Fuerte el aplauso! Y también, Fili, soy yo, pero, Fili. Vamos a ver. Soy animalista y hablo con los animales. Mira lo que te dice. Para esta Navidad no hay nada como la ternera. Se ha reído. Se ha reído. ¿Te falta por hacer reír a este nada más? ¿No se río al principio? No, se río, pero porque el padre trabajaba en Carrefour. Este, como no me tiene el escenario, la grandía se rogó. Es su hija. Venga, tú puedes, Jaime. Concéntrate. Mira, David, una polla. ¡Tú! No te he hecho ni falta. No te he hecho ni falta. Bueno, Jaime, es que tienes el poder de la risa totalmente dentro, ¿no? Es ganador. Bueno. Pero se está riendo del pollo o de mí, porque esa es otra. Me estoy riendo de la polla de Pili. Hay que reconocer que también eres el pollo del erenco. También es verdad, eres el pollito. Vale, fuerte el aplauso para Jaime, pero... Como yo sé que la cosa ha quedado un poquito empate, ha quedado un poquito aquí. Hay gente que se ha reído mucho, gente que se ha reído poco. Vamos a hacer rápidamente lo de los aplausos. A ver, por aplausos, voy a pedirles que cada uno aplauda el que crea que se ha reído más y que debe estar en la gran final. Aplausos para Pili, soy yo. Cuento ese último también, ese último también extra. Bien, no querés que tus aplausos vamos a tirarlos a la basura. Aplausos para el gran David García. No está mal, la gente de Tacono, usted te quiere. Aplausos para Juanito Panchi. ¡Cia! Yo, Juanito, lo tienes en el contra, Juanito. Esta noche folla, se volvió, Juanito. No, conmigo no, conmigo no. Tienes a un montón de gente ahí. Está suelto y sin vacunar. Está la cosa buena. Esto está como el túnel de Wisman. Igual, ¿no? Se abrió una sola vez y no se ha cerrado más luz. Eso es como las chafiras, ¿no? Que de la droga se sale, pero de las chafiras no, ¿no? Vale, aplausos para Jaime Marrero. Vale, me están diciendo que hay un empate entre Jaime Marrero y Juanito Panchi al centro. ¡Vámonos a la gran final! ¡Vámonos para la última, a las cajas! Atentos, chicos, porque el concurso ya adquiere tinte dramático. Atentos, porque ahora el público va a tener mucho peso en esta última prueba. ¿Por qué? Porque situamos la caja, vamos a meter a Juanito Panchi y a Jaime Marrero aquí dentro y lo vamos a cortar por la mitad. Si esto no sale bien, tendremos dos cómicos menos en Canarias. Más de nuevo, hermano. Más de nuevo, hermano. Todos conmigo. ¡Panchi, Panchi, Panchi! ¡Ve, ¿qué te pasa? Atentos, chicos. Uno frente a frente, face to face, cara a cara. Yo les voy a sacar, miren a los ojos. Yo tengo que hacer reír a... Tú a él y a la tín. A la cómica. Tú a él. No, pero ya empiezo. Abierta como un paraguas, pa' carajo. Coño, pues sí que grande la caja es. No. Atentos, Juanito Panchi, porque... Con esto vas a tener que hacer reír a Jaime Marrero. Atentos. Atentos. Esta es la gran final, chicos. Esto es la Champions del humor. El tiempo comienza... ¡Ya! Bueno, con esto más bien te voy a hacer llorar. Se me hizo la boca agua. Esto es McDonald's, Huerta 250. Te advierto que no sé nadar. Ojalá que nos vemos. Vamos, si es que es un salvavidas. Acuérdate que esto es un telescopio. Con esto te puedo hacer velas estrellas. Yo creo que es un frío. Es un fabricante de vida. Mira. Te lo puse a huevo. Oye. Explótame un momento. No. Veo que... Tú no sabes ni de los grandes sabios de la antigüedad. Prebusio. Fue más grande que el número de letras. Mira. Te voy a dejar esto para que pases un fin de semana. Contigo mismo. Además. Se te han puesto los pelos de puta. Nunca he tenido pelos en la cabeza. Esto. Qué bien se ve que eres de garota. Porque a un cubano tú lo tocas y es como el gato. Se le levanta el rato. Qué suerte tiene. Eres un tipo de pingaos. Vale. Bien. 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 Fuerte el aplauso para Jaime que acaba de aguantar. Como un campeón. Bien. 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 Jaime. Por ahora el apartamento te lo vas a llevar tú. Pero ahora falta que tú intentes hacer reír a Juanito Panchi. Vamos a ver qué mierdas tenemos por aquí. ¿Qué es esto? A ver. ¿Esto qué es? Esto no puede ser. Vale. ¿Lo tenemos? Perfecto. Atento. Jaime vas a tener que hacer reír a Juanito Panchi con un bote de nata montada del canada. El tiempo empieza. No sé por qué, pero esto de montada me suena a lo mejor. Maté la distancia, por favor, aquí. Acércate. Encima azucarada. ¿Quieres probarla? Agítese antes de usar, por favor. Venga, yo lo agito un poquito y tú me lo estrogar. Vamos, Jaime, que lo tienes a punto. Cuidado, cuidado. Cuidado que eso lo carga el diablo. El público no, Jaime, por favor. Lo dicen por los puestos que pone aquí. ¡Páralo, páralo, páralo, páralo! Vamos al bar, vamos al bar a tirarnos unas copas. Parece que, Juanito, te has reído, Juanito. Es que, cuando veo la nata, después de la sesión que tuve con Jaime primero, vino la nata después. ¿Y para qué? Y la montada al final. Y la montada al final. ¡Señoras y señores, tenemos campeón! ¡Es Jaime Jarrero! ¡Sí, señor! Bueno, 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 bueno. Señoras y señores, dime. Que lo abra el ganador. Jaime, lo tienes que abrir, pero cuando lo vayas a abrir, avísalos para irnos nosotros de lo que es taco, ¿vale? Nosotros estamos en Santa Cruz y tú por teléfono nos dices lo que te ha salido. ¡Ven! Apunta para allá, para el público, Jaime, para el público. ¡Ah, hay que contar a la una, a la dos, a la tres! ¡Cuidado con la... ¡Cuidado con la... ¡Ven! ¡Ay, madre! ¡Se ha ido todo el equipo técnico! ¡Estamos solos, está solos! ¡Pérese, espérese! ¿Alguien se ha asegurado que el azafato no es del IZU? ¡Pérame, Jaime, dale! ¡Pérate que esto se está poniendo feo! ¡Pérame, para! ¡Cierren las puertas! ¡Para, para, para! ¡Mira a la señora que está acojonada completamente! ¡Venga! ¡Tres! ¡Quieres un voluntario hacer lo mío! ¡Oh, Dios! Es que son muy bromistas, eh! ¡Venga, dale, Jaime, tú puedes! ¡Venga, si son pistachos! ¡Oh, que lindo! ¡Oh! Fuerte el aplauso para ese super premio que se lleva Jaime para Lucas Voy a pedir a mis compañeros que se pongan en la raya Como tiene que ser Ay, me quedate por ahí Porque estamos llegando al final Pero antes de despedirnos de todos ustedes Que por cierto, por cierto, no lo digo yo Lo hemos dicho todos ahí cuando estábamos en el baño Qué pedazo, qué público, ¿no? Qué público, colega, ¿eh? Vamos a darle nosotros un aplauso a ustedes Porque han sido un público que me caga Gracias por estar aquí No se vayan todavía, gracias